En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno del estado amenazó a maestros de la sección 18 de la CENTE con suspenderles su pago si no reconsideran desistirse del paro de labores que iniciaron este miércoles en Michoacán. Están haciendo esto de manera ilegal, le pedimos al secretario de Educación que tomen las providencias necesarias para que pueda tener un registro efectivo de las inasistencias, para que tener un registro efectivo de las inasistencias pueda actuar en consecuencia para que los partistas tengan el descuento que corresponde por no cumplir con su responsabilidad. Acompañado por los secretarios de Educación y de Gobierno, Reina García anunció sanciones también para los normalistas que ayer cometieron actos vandálicos durante una marcha contra la reforma educativa por calles de Morelia. Vamos a retomar la dirección de las escuelas normales donde sea necesario e incluso valoraremos en un momento dado la posibilidad de que suspendamos el primer año en la escuela normal de este miércoles. También podrían suspenderse becas anormalistas, mientras que la Procuraduría de Justicia Estatal consignara las averiguaciones contra jóvenes que delinquieron durante la marcha de ayer y en manifestaciones pasadas para que paguen los daños generados. La Procuraduría está por consignar varias averiguaciones que tienen que ver con hechos cometidos con la realidad por los normalistas y los siguientes días lo van a hacer. Y estos hechos de ayer, como lo dije, van a ser consignados. Y los que resulten responsables de las productas ilícitas son los que deben de pagar los daños que se causaron. Un juez decidirá la situación legal de 49 jóvenes que siguen sujetos a proceso por actos vandálicos del año pasado. Llamó a la población a retomar la educación en Michoacán a costa de todo. Yo les pido a los padres de familia que se organizen, que rechacemos a quienes no cumplen con su responsabilidad. Y a toda la sociedad, a aquellos que ya no tienen hijos en formación, que se suben a un proyecto que pretende llevar a cabo en Michoacán una reforma educativa. El gobernador de Michoacán dijo que el paro de labores convocado por la CENTE alcanzó un 10% de las 11.655 escuelas de básica del Estado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.